La señora diputada Graciela Ocana. Gracias, señor Presidente. Bueno, estamos aquí en esta sesión histórica porque en 35 años de democracia por primera vez este Congreso va a tratar un tema como es la legalización del aborto. Una lucha que muchas mujeres, un colectivo de mujeres comenzaron hace muchos años y que bajo el lema de aborto legal, educación sexual, ley de procreación responsable fueron producto de ese trabajo y de esa discusión, de mujeres que querían tener la posibilidad de vivir y no sufrir las consecuencias sobre su salud de decidir. Ser parte de este debate me emociona. Muchos diputados preopinantes se preguntaron por qué a pesar de estas leyes que este Congreso ha sancionado de educación sexual, de salud sexual y procreación responsable, no han funcionado, no hemos conseguido bajar la proporción de abortos que se realizan en la Argentina. Y creo que claramente debemos decir que estas leyes nacionales son aplicadas por las jurisdicciones provinciales. Y lo que nos encontramos, señor Presidente, muchas veces es que las posiciones personales dejan de lado las políticas públicas de salud y en muchos casos esos programas nacionales no se ejecutan en las distintas jurisdicciones. Aquí lo que se discute no es una cuestión de principio, aquí lo que se está discutiendo es una cuestión de salud pública. El Ministro de Salud ha venido a este Congreso y ha dado cifras que son terminantes. En la Argentina se realizan entre 350.000 y 400.000 abortos al año y esto no podemos ignorarlo. De aprobarse esta ley va a permitir al Estado poder actuar en estos casos, ya sea para darle contención o brindar toda la información necesaria para que la mujer pueda decidir. Y en caso que quiera interrumpir su embarazo, garantizarle la seguridad, no aislarla, no dejarla en la clandestilidad como aquí se ha dicho. Estamos hablando del aborto y es una de las 5 primeras causas de mortalidad materna en la Argentina. Quiero decirles, señores diputados, que hace años que desde la Nación y las provincias están trabajando en forma continua para bajar la mortalidad materna. Argentina ha comprometido a partir de los objetivos del milenio cumplir y lamentablemente no ha podido llegar a los objetivos que se estableció. Eso a pesar de planes que han sido muy interesantes, como el plan SUMA, antes del plan NACER, que hace un seguimiento de la mamá, del niño hasta los 6 años, con controles trimestrales, el programa de maternidades seguras. Todo esto ha garantizado una reducción de la mortalidad materna, pero sin embargo ha quedado un núcleo duro y esto claramente puede advertirse en los últimos datos de las bases estadísticas del Ministerio de Salud, porque el aborto es la primera causa de muertes maternas. Yo creo que, quiero comentarles que en el 2009 ya la Organización Panamericana de la Salud, en el marco del seguimiento de los objetivos del milenio, advirtió y aconsejó a Argentina y Uruguay la necesidad de discutir una ley que legalice el aborto para poder reducir la mortalidad materna y dar cumplimiento a los compromisos que ambos países habían asumido. Quiero decir que Uruguay, lamentablemente Argentina nunca dio esta discusión, y hoy por eso creo que esta sesión es histórica. Uruguay sí lo hizo en el año 2012, donde sancionó una ley que legaliza el aborto y que redujo sustancialmente la mortalidad materna. Hoy Uruguay es en América el tercer país con menos mortalidad materna luego de Canadá y Estados Unidos. Algunos diputados han preguntado, ¿cuál es el costo para la salud pública? Yo veo mucha preocupación al respecto, pero quiero decirles a esos diputados que yo me pregunto, ¿cuál es el costo de las complicaciones del aborto clandestino que fueron atendidos en nuestros hospitales? El Ministro de Salud habló de que en los últimos 5 años el promedio de atenciones por abortos mal realizados con las consecuencias que eso tiene, llegaron a 50.000 internaciones solo en los hospitales públicos. ¿Cuál ha sido el costo en la severidad y en las complicaciones en la salud de la mujer y en las familias? Yo les puedo asegurar que si aprobamos esta ley el costo es mucho menor. Algunos creen que negando o colocando el aborto en la clandestinidad el problema no existe. Yo quiero decirles que esta realidad no se puede ocultar. Si no se aprueba esta noche o esta madrugada la ley, en la Argentina se seguirán haciendo 500.000 abortos. Mujeres que no pueden pagarlos seguramente morirán por no realizarlos en lugares seguros. Seguirá existiendo una mafia que no podemos soslayar 9 millones de pesos y que incluye a profesionales de la salud, fuerzas policiales y la justicia. No estamos hablando de salvar las dos vidas en este caso, porque si no se aprueba la ley, solo estamos avalando un estatus quo y un negocio que ya existe y que son los abortos calandestinos. Presidente, por último quiero decirle que desde la buena fe que hemos mantenido desde que comenzó esta discusión en la comisión, yo quiero decirles que aquí hay sentadas diputadas y diputados que entendemos que esta propuesta de aprobarse la ley bajará la mortalidad materna y bajará la cantidad de abortos realizados como ha sucedido en otros países. No hay asesinos aquí, Presidente. Hay diputadas y diputados preocupados por la salud pública. Y quiero terminar pidiéndoles a todos, porque seguramente todos nosotros hemos conocido o acompañado a alguna mujer o hemos atravesado una situación de aborto con una amiga, una hija, un familiar, una pareja. Yo les pido que antes de emitir su voto recuerden esa experiencia, las sensaciones que han vivido, la angustia, la humillación, esa sensación de clandestinidad y de calvario y miedo. Y que piensen que hoy se va a jugar la decisión de que muchas mujeres van a atravesar esto cada día en nuestro país si no permitimos y no aprobamos esta ley. permitamos que las mujeres podamos decidir, garanticemos el acceso al aborto legal y seguro, no al aborto clandestino. Pido autorización para insertar. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.